En aquel tiempo, estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque no es el motivo principal de este Evangelio, siempre que se lee hay que aclarar una cosa. Y hay que hacerlo siempre, porque algunas personas quizá no han oído la aclaración nunca, otras tienen dudas porque los protestantes les han atacado diciendo que la Virgen María tenía otros hijos. La palabra hermanos en el arameo o en el hebreo, que era un idioma muy antiguo, era una palabra que se utilizaba tanto con los hermanos, hijo de un padre y de una misma madre, como con los hermanastros, esa palabra no existía, hermanastros, es decir, hijos del mismo padre, pero no de la misma madre, o al revés, como con los primos hermanos, es decir, aquellos que eran hijos de un hermano o de una hermana del papá o de la mamá. Por lo tanto, la palabra hermano se podía utilizar indistintamente para un hermano, un hermanastro o un primo hermano. Por lo tanto, eso no significa que Jesús tuviera hermanos, hijos de la Virgen María. Además, en la tradición oriental de la Iglesia, se consideró siempre que San José, cuando se casó con nuestra madre, que San José era viudo y que por lo tanto tenía hijos de un matrimonio anterior. Esos hijos de San José no serían hijos de la Virgen María, hijos de la Virgen fue únicamente, hijo de la Virgen fue únicamente nuestro Señor Jesucristo. Eso en la tradición oriental, la tradición occidental, la de la Iglesia latina, no lo vio así. Siempre dijo que San José era un hombre joven que se había casado con la Virgen María y que había vivido en castidad. No habían tenido otros hijos más que Jesús, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Como fuere, la palabra hermano, repito, no necesariamente significa hermano, hijo de padre y de madre común. Además, si Jesús hubiera tenido hermanos y máxime hermanas, si Jesús hubiera tenido hermanos, de ninguna manera podía haber dejado a su madre al cuidado de una persona extraña a la familia, como era el caso de San Juan, el evangelista que estaba allá al pie de la cruz, que además era un adolescente en ese momento. Si Jesús hubiera tenido hermanos, tenía que haberse quedado la Virgen María con ellos. Era una ley inexorable que nadie podía dejar de cumplir en aquel Israel, una ley según la cual los ancianos eran cuidados y muy bien recibidos en la casa de los hijos cuando los hijos ya estaban casados. Bien, esto es una cosa que hay que aclarar siempre cuando se lee este evangelio. Me molesta tener que aclararlo cada vez porque es un asunto sencillo de entender. Pero como los protestantes atacan mucho por este punto, creo que viene bien siempre tener los argumentos. Lo importante de este evangelio es la respuesta que da Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Hace la pregunta el Señor para dar inmediatamente la contestación. Los que hacen la voluntad de mi padre. Estos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué fácil o qué difícil según se mire, pero qué fácil porque la fraternidad y la maternidad o paternidad está ligada a la sangre. No puedes ni dejarla ni asumirla. En todo caso, puedes tener una filiación adoptiva, que la tenemos por el bautismo, pero la filiación o la fraternidad es de la sangre. Puede ser un mal hijo, puede ser un mal padre, puede ser un mal hermano, pero eres hijo, padre o madre y hermano. Es así. Aunque seas un mal hijo, eres hijo. Aunque seas un mal hermano, eres hermano. Son cosas de la sangre inevitable. Jesús está abriendo la fraternidad y la maternidad o paternidad la está abriendo a todos. No en función de la sangre, sino en función del cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Tú quieres ser hermano de Jesús? Esta es la pregunta. Más aún, ¿quieres ser la mamá de Jesús? Jesús. Jesús necesita a su madre y a sus hermanos y a sus amigos. ¿Quieres ser la madre de Jesús? Lo que el Señor está haciendo es lanzarnos a cada uno de nosotros esta pregunta. ¿Tú quieres ser la madre de Jesús? ¿Quieres ser mi madre? Nos dice Jesús. ¿Quieres ser mi madre? ¿Quieres ser mi hermano? ¿Quieres? Pues lo que tienes que hacer, ya te lo ha dicho él. ¿Quieres ser mi madre? Haz la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sencilla de entender, excepto cuando estás con discernimiento sobre tu vocación, que hay entonces que son momentos más delicados, pero al final hay que escuchar la voz de Dios en el corazón ni se entiende. La voluntad de Dios es sencilla de entender, quizá no sea tan sencilla de cumplir, pero es sencilla de entender. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Porque no va a querer lo mismo de todos. Y a la vez sí. Por ejemplo, de todos quiere que hagamos el bien y evitemos el mal. De todos quiere que amemos. De todos quiere que empecemos por cumplir con nuestras obligaciones. O que pasa es que las obligaciones serán diferentes. No es lo mismo la obligación que tiene que cumplir un casado que un soltero. No es lo mismo la obligación que tiene que cumplir un sacerdote que un laico. O la obligación que tiene que cumplir un obispo que un monje de clausura. Pero la pregunta la dirige el Señor a todos. Tú eres un hombre, tú eres una mujer, tú eres un joven, tú eres un anciano, tú eres un laico, tú eres un sacerdote, tú eres un obispo, tú eres un papa, tú eres una monja o un monje de clausura. ¿Quieres ser mi hermano? ¿Quieres ser mi madre? A la voluntad de Dios. Es decir, empieza por cumplir con tus obligaciones. ¿Cuáles son tus obligaciones? ¿Cuáles son las obligaciones de tu estado, por ejemplo? Yo sé cuáles son las obligaciones de mi estado. Y el que tiene hijos debe saber cuáles son sus obligaciones. Eres un profesional, sabes cuáles son tus obligaciones. Por lo tanto, para ser la mamá de Jesús, lo que tienes que empezar por hacer es cumplir con tus deberes. Tus deberes profesionales, tus deberes para con tu patria, tus deberes para con tu familia o tus deberes para con la iglesia. Es fácil de entender, a veces no será fácil de practicar. Y luego, una vez que has cumplido con tus deberes, da un paso más. Porque tus deberes, el cumplimiento de tus obligaciones es lo mínimo. Es solo el principio, principio que hay que cumplir para pasar a la etapa siguiente. Pero es el principio. ¿Ya has cumplido con tus obligaciones? Sí. Bueno, pues ahora, fíjate en Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Amar como él nos amó, nos ha ordenado. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Ya has hecho los mínimos. Ahora, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Aspirar, aspirar, luchar por los máximos? Es decir, no te conformes con no hacer el mal. Haz el bien. Haz todo el bien posible. Ya has dado lo que tenías que dar en función de tus deberes. Bueno, pero hay algo que puedes hacer más allá de tus obligaciones. Hazlo. Haz todo el bien posible. Cumple con tus obligaciones y haz todo el bien que puedas hacer. No hagas el mal, haz el bien y cumple con aquello que Dios quiere de ti. Es maravilloso, porque así podré ser el hermano de Jesús, el hermano que él necesita, la mamá de Jesús. Jesús está en el cielo con su mamá, pero ahí está también Jesús aquí en la tierra. Está en la Eucaristía y nos necesita. Está en los que sufren y nos necesita. Cumple con nuestras obligaciones y hagamos todo el bien posible. Que así sea.